Muchas gracias, presidenta, compañeras y compañeros. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, quiero expresar mi más alta consideración por el trabajo realizado en favor de este dictamen, en particular reconocer la voluntad de las y los coordinadores de integrantes de la Junta de Coordinación Política, cuya o respaldo y voluntad hicieron posible que hoy podamos discutir este dictamen en el Pleno, y de la senadora presidenta de la mesa directiva, quien respaldó su inclusión en el orden del día para esta sesión. Este día quedará marcado como un hito en la larga lucha que las mujeres mexicanas emprendimos hace décadas por la igualdad de derechos y de condiciones, de hechos y de oportunidades. Este día será recordado como uno de esos días en que el Senado de la República sentó las bases para construir un México verdaderamente igualitario, justo, que atiende en forma, pero también en fondo, el tema de la equidad. Esta reforma es una reforma de principio. Hay muchos avances para la igualdad formal y la paridad de género, pero la igualdad sustantiva es un concepto con carácter integral y por plantearse su ubicación en el artículo primero constitucional, se transmite e irradia a toda la norma suprema. Sin embargo, eso no significa que sea esta una celebración, es ante todo un recordatorio, un recordatorio de la necesidad de redoblar esfuerzos para atender una de las más grandes desigualdades persistentes en nuestro país, la brecha de género. Honorable Asamblea, el siglo XX bien podría verse como el siglo de la irrupción de las mujeres en el espacio público, el de la conquista de la igualdad jurídica. Sin embargo, el siglo XXI será el siglo de la igualdad sustantiva. Ya nuestra ley fundamental consideraba la igualdad de las personas para gozar de los derechos humanos. Pese a ello, la adición del párrafo sexto al artículo primero de nuestra ley fundamental en materia de igualdad sustantiva implica un cambio profundo en la forma en que las autoridades en los tres órdenes de gobierno habrán de reconocer, garantizar y hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las personas. Consagrar este principio en la Constitución es consagrar un mandato supremo para que la igualdad pueda hacerse efectiva no sólo en las leyes, sino sobre todo en la vida integralmente de las mujeres mexicanas. Es un cambio de énfasis de lo formal a lo sustantivo, del reconocimiento en las formas al reconocimiento en la activación de toda autoridad y en favor de toda mujer en su relación con el hombre. Como lo he dicho, los avances en materia de igualdad y paridad de género son innegables. Sin embargo, era oportuno incorporar el principio de igualdad sustantiva en la Constitución. El párrafo en cuestión dice las autoridades de los Estados Unidos mexicanos promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán en el ámbito de sus respectivas competencias el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El reconocimiento y ampliación de los derechos, así como la necesidad de garantizar su ejercicio efectivo, son causas que permiten hacer a un lado nuestras diferencias. Es una responsabilidad compartida por todos los actores políticos que está en el corazón mismo de nuestra agenda común. Nos hace elevar las miras y colocarnos como actores con visión de Estado. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, no podemos dejar de expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento a las compañeras y los compañeros senadores que respaldaron este dictamen en las comisiones con la unanimidad que espero se refrende en este pleno. Su trabajo, interés y dedicación se verá reflejado en uno de los mandatos más altos que tenemos como órgano legislativo. Con esta adición, que es breve en el texto, no es pequeña, sino de gran calado, el Estado mexicano adquiere nuevas obligaciones. La tarea es relevante. Se trata de atender todas las formas de desigualdad entre mujeres y hombres, de emprender las medidas necesarias para solucionar a través de la legislación, las políticas públicas y los programas de gobierno, las limitaciones al ejercicio de sus derechos que enfrentan las mexicanas en los distintos ámbitos de su vida. En el fondo, el propósito del principio de igualdad sustantiva es transformar los hechos que impiden el acceso de las mexicanas a más y mejores oportunidades de desarrollo. Estamos en el proceso de construcción y perfeccionamiento del andamiaje jurídico que nos permita encaminarnos a una verdadera igualdad. Supone algo tan esencial como ambicioso, que las mujeres reciban el mismo trato, tengan las mismas oportunidades y que existan las condiciones para ejercer los derechos y garantizar sus libertades. Esto implica una mirada de largo alcance, implica un paso más en un largo camino y es en muchos sentidos la culminación de múltiples demandas, la reivindicación de agravios, omisiones y fallas que se han tenido con respecto al asunto de la igualdad de las mujeres. No es menor este avance. Se trata de un tema de fondo, la reforma de las estructuras, conductas e instituciones que de forma tácita o explícita han aprovechado o han sido omisas con respecto a estas desventajas. Mujeres que han sido violentadas, minimizadas, desplazadas y que ahora contarán con la voluntad y mandato de las autoridades para hacerse cargo de estas desventajas, que tendrán que repararlas. Hay que decirlo, estamos en la antesala de un cambio de proporciones mayores, somos parte de un cambio de paradigma, un cambio de época. Los viejos valores, las inercias institucionales, la exclusión de las mujeres de la vida política, económica, laboral, cultural no tienen ya cabida en las sociedades modernas. No es otro nuestro compromiso, no es otro nuestro llamado, sino actuar en congruencia. En el Senado de la República somos abiertos y receptivos, sabemos leer el clima de los tiempos y actuar en consecuencia. Hemos hecho ya grandes esfuerzos en estas legislaturas de la paridad, tanto en la anterior como en esta. Compañeros, compañeras, qué orgullo que hayamos sabido encauzar y promover el diálogo, el debate, confrontar visiones, pero más importante aún, trabajar en pos de lograr acuerdos, consensos y grupos amplios de trabajo para respaldar las iniciativas que tienen como base ampliar los derechos de las mujeres. Gracias a todas y a todos por su respaldo. Mi reconocimiento también al entonces presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Eduardo Ramírez, y a todas y todos ustedes por respaldar este proyecto. Muchas gracias. Si me permite suscribirlo, senadora, por favor. Gracias, presidenta. ¿Es dictamen ahorita? Ah, perdón.